Muy buenos días estimados estudiantes del sexto grado, en esta oportunidad el área que vamos a trabajar es ciencia y tecnología, nuestro tema, analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta, redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. Nuestras normas de convivencia que se tienen que establecer en clase para posteriormente ser evaluadas, los recursos que vamos a necesitar el día de hoy son el anexo, cómo procesar los resultados de un experimento y nuestros materiales que necesitamos de uso diario. Para el desarrollo de nuestra actividad, la semana anterior iniciaste una indagación sobre el cultivo de una planta en la luz y en la oscuridad. Durante esta semana te informaste acerca de la diversidad de ecosistemas y su relación con las plantas, resolviste problemas matemáticos relacionados con la deforestación, además propusiste acciones para luchar contra la desertificación. Hoy continuarás tu indagación sobre el cultivo de una planta, analizarás los datos que obtuviste, redactarás conclusiones y luego comunicarás los resultados. Puedes emplear hojas de rehuso para luego pasar lo más importante a tu cuaderno de experiencias. ¿Cuál va a ser nuestra meta del día de hoy? Tenemos dos, procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad y redactar conclusiones, evaluar y comunicar los resultados. Para empezar, hace varios días iniciaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. Los procesos de tu indagación fueron los siguientes. Lo primero es que te has planteado un problema. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Nuestras hipótesis, elaboraste una hipótesis y para validarla planeaste y ejecutaste un experimento. Planta con acceso a la luz y la otra en completa oscuridad. Bueno, seguimos. Para continuar con tu indagación te proponemos lo siguiente. Lee atentamente el texto, ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? ¿Dónde está esto? En esta sección de recursos. Pero como te lo dije en un inicio, te lo voy a traer aquí en la diapositiva para poder trabajar. Entonces vamos a leer. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación, cuyo enunciado es el siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Nuestra pregunta de investigación fue entonces, ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? El problema planteado dio lugar a dos posibles hipótesis. La primera fue la siguiente. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante un experimento. A continuación transcribimos la experiencia de Luciano, un niño de sexto grado al que se le planteó el mismo problema. Luciano registró el trabajo realizado en su cuaderno de experiencias. Bien, aquí vamos a ver la experiencia de Luciano, al igual que usted ha realizado su experimento, pero vamos a ver paso a paso cómo él ha registrado cada uno de sus datos que encontró en su experimento. Y lo vamos a ver. La indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. El problema de investigación de Luciano. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? 2. ¿Cuál fue su hipótesis? Si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. 3. La ejecución de un plan de investigación. El objetivo va a ser determinar si la planta necesita luz para crecer. Para saber si necesita luz o no, hice el experimento de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar oscuro. Y desarrollé las siguientes actividades. Vamos a ver paso a paso todas las actividades que ha realizado Luciano. Elaboré con ayuda de mi profesora Martina los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa. Estos son los criterios. Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará mi hipótesis. Mi hipótesis será falsa. Si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien, esta evidencia contradecirá mi hipótesis. 2. Realicé el experimento para recoger los datos. Quiere decir que él ya realizó el experimento y dice Cultivé dos tallos de una planta llamada Dracena que crece en un parque cercano a mi casa. Mi tía la conoce con el nombre de Marivella. Averigüe su nombre científico. Dracaena marginata. El aspecto de mis plantas antes del experimento era saludable, hojas firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillentas, tallo firme, no marchito y sin manchas. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. Les puse etiquetas, con luz y sin luz. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Eché agua en ambas botellas hasta 6 centímetros antes del pico. Marqué hasta donde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad de agua. Lavé las botellas cada vez. Observé mi cultivo durante 10 días y registré los datos en un cuadro de observaciones para cada planta. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas cada día y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. Uno sin raíces, dos muy pocas, tres pocas y cuatro. Realicé el procedimiento y la interpretación de datos así. Comparé mis observaciones como se puede apreciar en el siguiente cuadro con los datos del día 1 al día 10. Bien, si notamos aquí, acá tenemos los días del 1 al 10. Tenemos el tamaño de la planta con luz. Empezó con 25 y terminó con 32. El aspecto era saludable y también era saludable. Raíces ninguna. Luego apareció con muchas raíces. Otros no tienen flores al inicio y no tienen flores al final. En las plantas en un lugar oscuro, dice que el tamaño empezó en cuanto, en 25 centímetros. Terminó con 26. Aspecto saludable al inicio. Marchita con hojas amarillas al final. Raíces ninguna. Al final raíces pocas. Otros sin flores y también sin flores al inicio y al final. ¿Cuáles fueron las evidencias entonces? En las plantas con iluminación tenemos un aumento de 7 centímetros. Luego su aspecto se mantuvo saludable. Sus raíces crecieron muchas de color claro y otros no crecieron flores. Mientras que la planta en color oscuro solo aumentó en un centímetro. No se mantuvo saludable. Crecieron muy pocas de color claro las raíces y no le crecieron flores. Muy bien, así es como él ha registrado sus observaciones. Vamos a ver la comparación de los resultados. Las plantas en un lugar iluminado y las plantas en un lugar oscuro. Me dice que la planta en un lugar iluminado creció a 7 centímetros, en el oscuro solo 1 centímetro. En el lugar iluminado tenía el aspecto saludable, sus hojas estaban verdes y tenía muchas raíces. Mientras que en el lugar oscuro estaba marchita, sus hojas estaban amarillas y tenía muy pocas raíces. Y en la planta en el lugar iluminado no presentó flores durante estos 10 días y en el lugar oscuro tampoco. A ver, interpretación de los resultados. En 10 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. La planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Ninguna de las plantas presentó flores en ese transcurso de tiempo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Después de comparar las evidencias con mi hipótesis, elabore mis conclusiones. Mi hipótesis es verdadera, la evidencia la confirmó. La planta creció más en un lugar iluminado. Las plantas necesitan luz para crecer. Datos adicionales. Posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y tus resultados. La planta que escogiste no soportó el clima que hay en tu localidad y se marchitó antes de que crezcan las raíces. Recomendaciones para después del experimento. No eches tu planta en los desperdicios si lograste que crezca. Puedes trasplantarla en una maceta y seguir cuidándola o continuar cultivándola. Eso sí, cambiando de agua frecuentemente y lavando bien el vaso donde la estás cultivando cada vez que cambies el agua. Muy bien, este es el fin de la lectura que nos proporciona el Minedo. Ahora, tras haber reído el texto, sigue los pasos que llevó a cabo Luciano. ¿Qué acciones debes realizar? Emplea el esquema que te mostramos a continuación. El primer paso ya está sugerido. Bien, me dice que la organización de las acciones a realizar. El primer paso ya está hecho. Sí, el que dice, ¿qué haré primero? Comparar los datos registrados en el cuadro de observaciones desde el primer al noveno día del experimento. ¿Después qué puedo hacer? Después de comparar los datos, interpretaré la información obtenida. Y después, ¿qué haré? Escribiré mis conclusiones luego de revisar mis hipótesis. No te considera la información que obtuviste de la lectura. Pasos a seguir. Ahora, te planteo lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencias. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió finalmente? Toma como referencia lo que hizo Luciano. Aquí puedo contestar algunas cosas. Como siempre te digo, no necesariamente tienen que ser las que tú tienes. Al inicio no se notó ningún cambio, pero cada día comenzaron a tener cambios más notorios en la planta con iluminación. Finalmente, la planta con iluminación creció 7 centímetros en comparación con la planta sin luz que solo creció 1 centímetro. Responde, ¿cómo tuvo Luciano la diferencia de 6 centímetros que anotó como resultado del cultivo en un lugar iluminado y en un lugar oscuro? ¿Cuál fue el resultado de tu observación del aspecto de la planta y en particular de las raíces? ¿Fue similar al que tuvo Luciano que registraste tú o en otros? ¿Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento? A ver, obtuvo la diferencia de 6 centímetros comparando las medidas de la planta cultivada en un lugar iluminado y un lugar oscuro. ¿Cómo? Con su regla. La planta del lugar iluminado tenía aspectos saludables, sus hojas estaban verdes y tenían muchas raíces. La planta del lugar oscuro estaba marchita, sus hojas estaban amarillas y tenía pocas raíces. Hizo la observación, pero ninguna de las plantas presentaba flores al final de su experimento. Seguimos aprendiendo. A ver, ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a establecer comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias de tu experimento. También serán útiles para elaborar tus conclusiones. Escribe las comparaciones entre tus hipótesis y los resultados del experimento. Anota si las evidencias te permitieron decir si tu hipótesis que validaste con el experimento es verdadera o falsa. Utiliza la escala de tamaño de raíces y los criterios para las hipótesis que considero Luciano. Bueno, al comparar mis hipótesis con mi resultado de mi experimento, puedo decir que sí pude validar mi respuesta, ya que la planta que estaba expuesta a la iluminación creció 7 centímetros. No estaba marchita, tenía un aspecto saludable, sus hojas estaban verdes y tenían muchas raíces. Y no presentó flores pudiendo ser porque solo florece en estaciones determinadas. Escribe tus conclusiones. Primera conclusión. La conclusión es que las plantas que no se exponen a la iluminación no crecen normalmente ya que no reciben la luz para procesar sus alimentos. ¿Cuáles son los argumentos de estas conclusiones a las que llego? Puedo llegar a mis conclusiones después de haber realizado mi experimento, siguiendo todas las indicaciones dadas por mi profesor y siendo muy responsable en anotar diariamente los cambios que anotaba en mis plantas, productos de este experimento. Con esto puedo argumentar que mis hipótesis eran ciertas y que mi experimento cumplió su función de dar respuesta a mi pregunta investigable. No necesariamente eso tienen que ser tus argumentos, pero te doy una idea por dónde debes ir. Finalmente puedo decir que las plantas con iluminación crecen sin ningún tipo de problemas, es decir, adecuadamente. Felicidades, pues solo me queda felicitarte. Desarrollaste con éxito la actividad. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy importante y que te servirá para tener ideas más claras acerca del medio en que una planta puede crecer de forma adecuada. Autoevalúate. Lee atentamente y marca con un check según corresponda. Criterios de evaluación. A ver, ¿lo logramos o no? Comparaste los datos que registraste sobre cada planta en un cuadro de observación, si lo anotamos, ¿no? Ahí lo registramos todo. Utilizaste los resultados o las evidencias para establecer si validaste o no tu hipótesis, si me ayudó a validar mi hipótesis, los resultados de mi experimento. Elaboraste conclusiones sobre la base de tu interpretación de datos, si las conclusiones las hicimos. Relacionaste los resultados de tu indicación con el conocimiento que ya tenías sobre los ecosistemas. Pues sí, los resultados me tienen mucho que ver porque el ecosistema en el que estoy en clima seco me ayuda al desarrollo de mis plantas y sobre todo a las plantas que crecen en esta zona. Ahora, ¿con tu familia qué vas a hacer? Luego van llegando ya los animales y posteriormente van creciendo plantas mucho más grandes. Señala también que cualquier variación en el entorno de una planta puede perjudicarla, tal como ocurrió con la planta a la que solo variaste la luz. Informales cómo, por ejemplo, si se altera el suelo con residuos de fábricas o relaves mineros o si altera la calidad de la atmósfera o del agua, se perjudican los ecosistemas y por lo tanto la vida en el planeta. Finalmente, cuéntales qué harás con los ecosistemas que has creado con tus plantas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Lo vas a trasplantar? ¿Qué vas a hacer con esas plantitas? Recuerda la meta de hoy, procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad y redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. Todo eso lo hemos hecho en esta actividad. Pero vamos a responder algunas preguntas. ¿Lograste la meta? Claro que hemos logrado la meta. ¿Qué logro tuviste y qué te falta mejorar? Los logros fue que pude redactar mis conclusiones, pude evaluar mi experimento y luego comunicar qué aprendí. ¿Qué me falta mejorar? De repente cultivar dos o tres plantas que podría hacer el mismo experimento, a ver qué sucede. Podría mejorar en eso para que me dé un dato más efectivo, ¿no? Con diferentes plantas, pero igual expuestas a la luz y otra que no esté expuesta a la luz. ¿Qué acciones realizaste para lograr tus metas? Elaboré mi experimento. Con mi experimento es el que me dio el resultado y la comprobación. ¿Cómo elaboraste estas conclusiones? Pues me ayudó el análisis de datos. Todos los datos que yo registré me ayudaron para llegar a mis conclusiones. ¿Cómo te ayudó a lograr las metas la indagación que realizaste? La indagación que he realizado es buscar la información, ejecutar mi experimento. Todo eso me ayuda a lograr mis metas de indagación. Cuando hablo de indagación, quiere decir de investigación. Quiere decir que lo que yo he aprendido por medio de mis experimentos, me ha ayudado a llegar a mis metas de indagación. Muy bien, con esto llegamos al fin de la clase. Espero que te haya gustado. Nada más me queda decirte que te suscribas al canal porque estoy viendo que los que no están suscritos son los que se benefician con el video. Espero que te suscribas, pongas un like porque próximamente estaremos dando ya lo que son programas en vivo. Una enseñanza en vivo a través de YouTube. Entonces, espero que te suscribas para que te llegue el momento que vamos a hacer una explicación en vivo. Nos vemos en el próximo video. Hasta una próxima clase.